¿Existe el exorcismo? Muchos casos han sido develados durante la historia, sin embargo algunos de los más impactantes han tenido trágicos finales o no se han podido resolver, como el de la emblemática Annelies Mitchell, historia que inspiró películas como El exorcismo de Emily Rowe. El monte de Ararat es uno de los más famosos y no por su paisaje precisamente, sino que muchos testigos han dicho que ahí se encuentra el arca de Noé, algo que científicos ponen en duda pero que extrañas evidencias no permiten descartarlo. Otros misterios sin explicación aparente son los círculos de cosechas, dibujos que ocupan hectáreas enteras y que aparecen de la noche a la mañana sin previo aviso, generando temor entre sus locatarios y poniendo en duda la existencia de ovnis u otras fuerzas sobrenaturales. Muchos otros misterios sin resolver tan de que hablar en sociedades enteras, como que el alma pesa 21 gramos, que los vampiros existen o asesinatos sin un culpable. Si tiene dudas ponga atención porque a continuación en Mañaneros le presentamos los más grandes misterios de la historia. Ok, partamos con los agroglifos o con los crop cycles que se llaman, que son estos círculos, esta forma geométrica como la que estamos viendo en pantalla, que se forman en los sembradios, que son perfectas. Bueno, fíjate que esto comenzaron a aflorar el fenómeno como a comienzos de los años 80, sin embargo, ya por ahí por el 1800, en varias catedrales cercanas, ¿cierto?, del Reino Unido, se veía un dibujo donde se veía el diablo, que decían que eran los círculos del demonio, porque, ¿qué es lo que pasa?, personas que detentaban una gran cantidad de hectáreas, ¿cierto?, donde tenían sus maizales, en fin, se iban a dormir y al día siguiente aparecían estos complejos dibujos que no sentían nada, los animales no parecían reaccionar, no había un estado de amenaza, y aquí viene lo genial porque desde el cielo, solo descubrieron al rato, cuando el tipo se sube a ese avión o manda alguien particular que vaya a fumigar los campos y dice, oiga, acá hay algo que solamente se puede dar bien y es una maravilla. Es un diseño de una perfección tremenda. Y fíjate, como te decía, en las catedrales había dibujos muy antiguos donde se ve un diablo con un asadón, ¿cierto?, así como canesta os, como se representa la muerte, haciendo dibujos particulares para llamar la atención de la humanidad. Como decía, a comienzos de los 80 comenzaron, ese es el dibujo, muy bien, Felipe, ese es el famoso dibujo... Que data de 1678. 1600, perdón, y yo decía que 1800 y todo lo demás. En ese tiempo no había cómo ver desde las grandes alturas la figura. Se ve como un diablo que está haciendo figuras, obviamente con su asadón chiquitito. Entonces ya sabemos que en el 1600, gracias por rectificar el dato, amigo mío, habían dibujos que la gente se dio cuenta solo por la casualidad, y tratar de entender que estaba pasado en algo que era un diseño, trataron de llevarlo a un papel, haciendo una escala, y decían, oye, acá hay un dibujo complejo, pero ahora que se puede ver desde las alturas, lo que estamos viendo son los más sencillos. Hay uno, que vamos a ver más adelante, que es para no creerlo, que no se pueden imitar. ¿Estos dibujos están específicamente en algunos lugares determinados? ¿Se han dado más en una zona del planeta que no? ¿En Inglaterra? Se han dado más en una zona. ¿Antigamente? ¿Tú decías en Inglaterra? Por sobre todo en Inglaterra. El fenómeno se concentra ahí, pero últimamente, cuando digo últimamente, estoy hablando de los últimos siete años, también en Centro y Latinoamérica se han visto fenómenos similares, en menor escala, pero igual de complejos que eso. El hombre lo ha podido imitar, solo en las canchas de fútbol, cuando corta el pasto de un sentido y en otro. Por ejemplo, pero aquí fíjate que es mucho más complejo, porque ahí eso, para que se entienda, no son cortes, es que las espigas de lo que se sembra ahí se doblan. Entonces, atención, porque a fines de los 80, un par de viejitos que tenían, eran dueños de este hectáreo, dijeron, ¿saben qué? Terminen con la broma. En realidad, esta era una talla que hacíamos nosotros, y con unas tablas, con unos cordelitos que iban puestos en los pies, iban pisando y haciendo esta forma, dijeron, nosotros éramos los responsables. Entonces, ahí saltaron los puertos y dijeron, a él vamos viendo. Y el resultado era para nada el mismo, porque cuando el hombre trata de imitar esto, solo puede hacer dibujos muy sencillos, no como ese que estamos viendo, por ejemplo, y rompe la espiga, va a decir, la dobla hasta partirla. Pero cuando estos fenómenos suceden, que a veces son en cosas de minutos, no de horas, todas las ramas están dobladas perfectamente. Es como si originalmente hubieran crecido chuecas en una dirección específica, hacia ciertos lados con las manecillas del reloj, y de cierto punto en versión opuesta. Entonces, pareciera que hubiera un diseño de un campo electromagnético. Es como que lo hubieran dibujado, no con un peso, no como aplastando, sino que hubieran dicho una información a estas plantaciones, y hubieran dicho, dispónganse de tal manera. Es como, digamos, es como soplar arena, y que eso, agarrar una forma perfecta, que siempre tiene que ver con simetrías de dibujos muy complejos. A veces no solo son círculos, a veces son dibujos de personas, con fechas, calendarios, eclipses, y que, por lo bajo, tratar de imitarlo, en la cantidad de tiempo en el que fueron hechos, es imposible, a menos que fuera una multitud, y aún así no pueden imitar el doblez natural de estas plantas. ¿Son dibujos permanentes o duran unas horas y después se deshacen? Fíjate que no solamente las plantas se veían aplastadas por este fenómeno, al parecer electromagnético, sino que después no volvían ni a crecer y terminaban secándose. O sea, estaban afectados por algo más que simplemente empujarlos. Claro, era como que quedaba, es como si le hubieran echado así algún tipo de material que no les permite crecer, sino que mucho tiempo después... Claro, ponte tú. De hecho, en algunos notaron una pequeña carga radioactiva sin que afectara a las personas, pero digamos que había una diferencia, digamos, fuera o dentro del sector donde esas cosas se crean. Es rarísimo ese fenómeno. Oye, y lo que nos puntualizaba nuestra editora, las imágenes de las placas de Nazca, que están ahí en Perú, que están marcadas, digamos, sobre la Tierra. Por ejemplo, que es el mismo fenómeno, ¿cierto? Que son figuras muy complejas, donde se ven insectos, animales, algunos que no corresponden al continente, pero que solamente se pueden ver desde el aire. Es como si fueran hechos para alguien que está en los cielos. Es como una señal, algunos decían, como la película Señala, precisamente, que son como símbolos para decir, oye, aquí se puede aterrizar. Eso es, aceptando que el fenómeno fuera hecho por seres de otros planetas. Hay algunas personas que han dicho, que han visto los autores de eso, que dicen que son verdaderas bolas de energía, como Foo-Fizer, que son esferitas de colores, que muchas personas en Chile la han videograbado, también en Brasil, que son unas pelotas, yo diría que es como una pelota pequeña de fútbol, como se ocupan los niños para jugar, pero pura luz, y que claramente se depositan, y un par de estas luces podrían creer algo así. Hay un video que es falso de eso, pero hay otros que dicen, que acompañan, que la presencia de estas luces, creer, pero hacer ese dibujo tan complejo, se demora en algo así, según los testigos, entre 5 y 7 segundos. Sí, por eso, entonces no tiene nada que ver. Ese dibujo que está apareciendo en este momento, eso pareciera que fuera un eclipse, entre la luna y el sol. Hay dibujos de eclipse, hay calendarios, como te decía, hay fenómenos como de anticipación, absolutamente. Hay radiación, hay un concepto, hay todo. Es que esa es la pregunta, cuando hay un concepto, ¿qué tenemos que entender? Hay un mensaje. Entonces, alguien debería interpretar esto y leerlo. Existe una posibilidad, Salfate, por lo que tú estás contando, estas esferas, que podrían ser las autoras de estos dibujos, de que esto, y por el hecho que están mirando hacia arriba, hacia el espacio, hayan sido hechos por extraterrestres, por naves... Fíjate, es una de las teorías, como te digo, algunas han visto esferas, que son las que los fabrican, otros, han estado en la casa, ponte tú, hora de la cena, está tu gran casona en el campo, tienes así tu estar, y de repente, los animales, por ejemplo, empiezan a huyar, no sé, cualquier cosa los perros, y ven, y ven luces en el cielo, así de naves grandes, pero, por allá, lejos, se van, ojo, así como chuta, ovni, bien ovni, ya te voy a acostar, y al otro día aparecen esas cosas. Claro. Entonces, obviamente, la sensación es inmediata. Yo he visto películas con respecto a eso. Señales, con Bill Gibson. sí. ¿Te das cuenta? Pero hay otros que dicen, y aquí viene algo bien bonito, dicen algunos que lo han estudiado esto durante años, que es el planeta Tierra el que está haciendo esto. Es como que crea campos energéticos, como, es como, de alguna manera, se está desahogando el planeta, y en ciertos puntos específicos, no por nada, esto sucede cerca de cualquier cantidad de centros astronómicos milenarios, como Stonehenge, y todo lo demás. ¿Perdón? Tú lo has dicho, uno puede ver en una roca, una mancha que se parece al rostro de Jesucristo. Pero eso ya no es otra cosa. Uno puede ver en un árbol, una cosa que parece, pero eso es perfección, eso es simétrico, es absolutamente redondo, tiene un diseño artístico. Entonces, como decían algunos, fíjate que tú cuando ponen imanes, juegas con imanes, a través de que estamos con el doctor hablando del mismo magnetismo, y uno coloca una serie de virutas, así como pedacitos de metal, así como trocitos, y uno coloca imanes, se que forman una figura. Es como si los imanes, digamos, tratan de reordenarse en cierta posición, y uno crea verdaderas formas que son naturales del movimiento del magnetismo pasando por ahí. Entonces algunos dicen, en una de esas, esto no tiene que ver ni con personas, que ya están descartados, y tampoco extraterrestres, sino que puede ser la madre tierra que se está manifestando, y esos son los diseños naturales que forman, digamos, cómo se manifiestan tantas cosas. Ahora, lo especial también es que son distintos. Muy distintos. Son muy distintos unos con otros, tienen similitudes, no es verdad, pero son figuras muy distintas, por lo tanto, no es que sea un modelo, no es verdad, ni que sea un puro molde dividido en distintas partes del mundo. Exactamente, y son de una perfección inusitada. ¿Geometría sagrada? Es que están basadas en geometría sagrada, o tienen así como la escala de Fibonacci, y todo lo demás. O sea, hay una, como te decía, una perfección áurea en todo este asunto. O sea, las matemáticas con que el cosmos dibujó las formas de las hojas de los árboles, las conchas de los caracones, los círculos, o obviamente los detalles, digamos, de la concha de una tortuga, se basan en una escala primordial, digamos, que es la vida repitiéndose a sí misma. Y por favor, mira, mucha atención, si le puedo pedir el S6, porque dentro de los dibujos más complejos que han surgido, apareció esto, que es el signo de Malden, que tiene que ver sobre cómo la energía de la vida se dibujó por favor, si lo pueden tirar, ese S6, que... 31 de mayo del 2010, en los enradios de Cebada de Silbur y Gil, apareció esta magnífica formación de 60 metros de diámetro, un diseño de 6 dobleces contenidos en un círculo, con elementos internos hechos de arcos. Esta sería la proyección tridimensional de este crop circle, que se refiere a la geometría sagrada del Mercaba.